I just wanna rolly, rolly, rolly with a double wrench I already got some designer to hold on my pants Hey, ¿qué pasa chavales? ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Heistupideos Yo soy el Tito Heistupideos y hoy os traigo un pedazo de vídeo Muy pero que muy guapo, que espero que aprovechéis al máximo Y ahí con este método, truco, como quieras llamarlo Vas a conseguir mucho, pero que mucho dinero Vas a poder comprar el Sultan, el LG Ahora que está en oferta, todos esos coches de Lowrider Aquí está en oferta y vas a poder comprarlos Y vas a poder, pues, vas a poder conseguir bastante dinero Con este método, ¿vale? Gente, antes de empezar quiero deciros Y recordaros que si activo el sorteo de dos cuentas chitadas Y dos tarjetas Tiburón Para las personas que estén suscritas Activando la campanita, dejando un pedazo de like Y comentando hashtag TeamTarjeta Y no olvidar que voy a seguir con el sorteo De que cada 100 likes que dejéis en este vídeo A un suscriptor, que diré en el vídeo de mañana O el de pasado, al final del vídeo Le regalaré una tarjeta, ¿vale? O bueno, tarjetas le regalaré 20 millones de dólares Es decir, que a 100 likes es un millón de dólares Si llegamos a 2.000 likes a ese suscriptor Le regalaré 20 millones de dólares Así que gente, dicho esto Empezamos con el vídeo Muy bien gente, para hacer esto Tenemos que estar en una sesión pública O privada O como tú quieras, ¿vale? Si estás en privada, pues lo puedes hacer con amigos Si estás en pública, lo vas a hacer Pues con gente que no conoces O gente que sí conoces O depende, ¿vale? Yo te recomiendo que estés en una pública Porque con más gente, más dinero te van a dar Nos tenemos que ir a la misión que estás viendo Para ello nos vamos a estar en modo adversario Te vas a GTA Online Actividades Claro, puedo estar Modo adversario Y buscas la que está de doble RP Y doble de dinero, ¿vale? Aquí te voy a decir las dos que están de doble RP Y doble de dinero Para que las puedas hacer perfectamente Y puedas conseguir bastante, bastante dinero Aquí en esta misión lo que consiste es Te vas a lanzar desde un cargo Vale, como estáis viendo Y nos lanzamos en paracaídas Al aire libre Y tenemos que coger armas ¿Vale? ¿En qué consiste? Tenemos que estar cogiendo armas Y tenemos que estar cogiendo vehículos Va por equipos Es decir, nosotros en este caso Ya habíamos matado unos cuantos Y vamos Vamos, somos tres ¿Vale? Yo siempre recomiendo Que el equipo vaya siempre junto Porque os separáis Es más fácil que os maten Pero bueno Esto es relativo Porque muchas veces En una misión En una ronda Quiero decir Un suscriptor Que esto lo graba con suscriptores Que muchas gracias por la ayudita ¿Vale? Un suscriptor estaba Él solo Y nos ha matado a los tres Él solo ¿Vale? Así que esto es relativo Que si eres buenísimo Vas a ser bueno siempre Y si eres malo Pues no te separes de tu equipo Porque lo vas a necesitar ¿Vale? Como veis Yo os te recomiendo que cojas este vehículo ¿Vale? Si puede ser el vehículo de adelante Que me está tirando a mí Que tenga también una metrallita Mucho mejor Porque vais a matar más rápido Lo dicho El ganador de esta De estas actividades ¿Vale? Que gane esta ronda Yo en este caso Ninguna de dos he ganado ¿Vale? He ganado alguna ronda Pero no la partida en sí ¿Vale? El ganador en media hora Se va a llevar Cien mil dólares Diréis Vale Vaya mierda Comparado con trucos Si los trucos son ilegales Te pueden banear Esto es totalmente legal Y da mucha Pero que mucha pasta Y ya sabéis Que si hacéis actividades De Rostar Puede que algún día No sé cuándo ¿Vale? Eso yo no lo sé Os salga una alerta De que os han recompensado Con millones Y millones de dólares ¿Vale? Así que si vosotros hacéis Misiones Y cosas legales Puede que algún día Os salga la recompensa Como estáis viendo El arma que llevo Yo ahora os voy a decir De dónde la he sacado ¿Vale? Y este arma Lo que hace es Tiene dos balas Las dos balas ¿Qué hacen? Pues que revientan A pinchos Es decir Lanza bombitas Y revientan Que flipas ¿Vale? Así que es una pedazo de arma Que recomiendo Que la tengáis Como veis Pues nuestro equipo Siempre va junto ¿Vale? Siempre va junto Ya de por sí Nosotros no teníamos micro Pero sabíamos Que teníamos que ir junto Porque si no No va a funcionar esto Y es más difícil ¿Vale? Como veis Ahora os voy a decir De dónde voy a conseguir El arma También consiste en eso En que vais cogiendo armas Cogéis vehículos Y tenéis que eliminar A todos los equipos ¿Vale? Porque si no Les elimináis No vais a poder ganar ¿Vale? En eso consiste En que tenéis que coger Armas Vehículos Y matar al otro equipo ¿Vale? El arma que voy a coger yo ahora ¿Vale? Que tiene dos balas Y lanza bombas ¿Vale? Una bomba Reventa un coche Directamente Tú tienes ese arma Disparas a un coche Y en ese coche Va todo el equipo Te lo has cargado Y lo matas Pero vamos A pincho ¿Vale? Es decir Que lo revientas Y ya no le ves Hasta la siguiente ronda ¿Vale? Yo pensaba que aquí Me iban a pillar Como habéis visto En el coche verde ¿Vale? Pero no No me han pillado Bueno lo que hacemos Es eso ¿Vale? Nos metemos Y nos vamos A esta localización Y en el minimapa Como estáis viendo Así es el arma ¿Vale? Así es el arma En el minimapa Aquí pues hay tres Bueno hay cuatro armas Exactamente Por todo el mapa Y todas están exactamente Al lado donde saltáis Con el cargo ¿Vale? Se puede ver Hay cuatro Y esas cuatro armas Se pueden ver perfectamente ¿Vale? Como veis Pues al primero Le han dado 105.000 127.000 No recuerdo muy bien Por estar media hora jugando Así que si estáis Media hora y media hora Vais a conseguir Bastante, bastante dinero ¿Vale? Luego lo que vamos a hacer Vamos a venirnos La otra misión Que es la que subí La semana pasada Que también sigue En doble de RPG Doble de dinero ¿Vale? Que es esta Esta es también Un poquito A ver Es fácil ¿Vale? No es tan divertida Bueno dependiendo De lo justo ¿Vale? Para mi la otra Es más divertida Pero dependiendo De cuáros metáis De esta Es más divertida No, a mi en este caso Esta justo No me gustó mucho Porque el avión Era un poco difícil ¿Vale? Pero hay más Es decir De esta misión Hay la 1, la 2, la 3 La 4 Y creo que hasta la 5 ¿Vale? Pues meteros en la primera Que es la que más fácil La segunda igual Y luego esta pues es un poco Más difícil Porque cuesta un poco manejarlo Pero bueno ¿En qué consiste esto? ¿Vale? Al lío La semana pasada Si no lo has visto Pues te hago un breve resumen De cómo va esta misión Y es muy Pero que es muy fácil ¿Vale? Lo único que tenemos Es que estamos en un avión Este avión Que estoy viendo Que lanza humo por detrás Os explicaré Por qué está lanzando humo ¿Vale? Y tenemos que ir cogiendo Maletas ¿Vale? Maletines O lo que quieras llamarlo ¿Vale? Esas maletines Las tienes que entregar Están esparcidos Por todo el mapa Y los tienes que entregar A tu base Es decir Tú esa base Coges el maletín Como estáis viendo Lo cojo Y los tienes que entregar A tu base ¿Qué pasa? Hay otro equipo ¿Vale? Pueden haber hasta cuatro equipos Si no recuerdo mal Yo en este caso Puse dos equipos Para ir más rápido ¿Vale? Y puede haber hasta cuatro equipos En el caso de que haya cuatro equipos Pues es más difícil Que con dos Así que puede que te den Más dinero Pero incluso Aquí en media hora También dan unos Cien mil Incluso más ¿Vale? Aquí estuvimos Nada Diez minutos Y dos Y ahora veréis Todo el dinero Que me dan ¿Vale? Como veis Pues yo Pasaba más tiempo En el agua Que en el Que en el aire Pero por eso Por el avión ¿Vale? Que hay diferentes tipos De aviones Diferentes de misiones Así que No penséis que esta va a ser Súper difícil Porque no Justamente la que me metí yo Si era difícil ¿Vale? Para mí era difícil Pero hay otras Que son súper fáciles ¿Vale? Bueno ¿En qué consiste? Como veis Tenemos que estar dejando Los maletines En nuestra base Si nosotros dejamos Los maletines En nuestra base ¿Vale? Pues es como se gana Como veis También te pueden reventar Y puedes reventar tú Al otro equipo ¿Cómo se gana? Con más maletines Dejes hasta que se acabe El tiempo Es el que gana Lo malo de esto Es que Bueno No lo malo Sino que También entra en el juego Es que el otro equipo Te puede robar a ti Los maletines Si te roba los maletines Pues te va quitando maletines Y él se los va dejando Así que lo que tienes que hacer Es una mezcla Entre defender Como si fuese un partido de fútbol Por así ¿Vale? Es decir Hay dos porterías Lo que tienes que hacer Es defender tu base Y defender Y quitarle Los maletines a la otra ¿Vale? Así que es un poco lioso Si estáis con micrófono Mucho mejor Os vais colocando A ver Yo voy por maletines Yo defiendo y tal Y así pues mucho mejor ¿Vale? Es deciros que este Es el más difícil ¿Vale? Cogeros una Que sea más fácil Hay otra que es en la ciudad En medio de la ciudad Y sea más fácil Con aviones más lentos Y te permite ir Por lo que viene siendo Por el medio de la ciudad Y demás Y te puedes camuflar Y demás ¿Vale? También Te van a estar persiguiendo Lo malo Bueno no Lo que te puede pasar No es que sea lo malo Es que Es cosas de la misión ¿Vale? Te van a estar siguiendo Si te siguen Pues haz S O haz Algo para que no te pille el misil Ten Activado el sonido de la tele Porque si no escuchas Te van a matar todo el rato Porque yo la primera ronda Lo tenía sin el Sin el audio La tele la tenía sin el audio Y lo que pasaba Es que no me dejaba No escuchaba los misiles Que me iban a venir Entonces cada 2x3 Me estaban matando Luego He activado el sonido de la tele ¿Vale? Y luego ya si que si Pues he sobrevivido un poco más ¿Vale? Pero lo dicho Esta no es que sea Una de mis preferidas Hay otras mejores ¿Vale? De la 1 y la 2 Están bastante bastante bien Pero justamente esta Que no se No recuerdo cual es ¿Vale? Es una de las que No me gusta mucho Pero aún así Dan bastante dinero ¿Vale? Que es por lo que os traigo hoy Porque están en doble de RP Y seguramente El martes lo quiten Así que os lo traigo Así empezáis hoy jueves Ya que la mayoría de la gente Tiene puente Y así empieza a tope Este fin de semana Pues a ganar dinero Y demás ¿Vale? Si sale algún truco Lo subiré al canal ¿Vale? Ya si que si voy a empezar A subir trucos ilegales Porque yo bastante Yo creo que un mes Sin subir trucos ilegales Ya si que si voy a empezar A subir trucos ilegales Porque no estoy subiendo nada Y bueno Es porque no tengo tiempo Pero bueno Ya si que si voy a empezar a subir Ya que Me apetece subirlos Y a vosotros también os apetece Y bueno Ya he estado un tiempo Subiendo cosas legales Ahora vienen las cosas Realmente ilegales ¿Vale? Así que vendrán Los mejores trucos Aquí al canal Que se puedan ver ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Dale un pedazo de like Suscríbete si ya estás Y gente Seguramente nos veamos mañana Y si no Pues nos vemos El sábado 100% Porque os traigo un trucazo Bueno no es un trucazo ¿Vale? Es un vidiazo Eso si que es un vidiazo ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Un saludito Y gente Nos vemos mañana En el siguiente vídeo O pasado Adiós chavales ¡Woohoo! ¡Suscríbete!